hola hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy te quiero dar una solución y para ello te quiero hablar sobre los beneficios de hacer ejercicios la verdad estoy muy emocionada yo acabo de venir de correr salgo todas las mañanas siempre me dedico de 30 a 45 minutos verdad para que ejercitar mi cuerpo y miren los beneficios que yo encuentro y que si usted lo pone por obra también lo va a encontrar primer beneficio mejora la salud cardiovascular el corazón es un músculo que necesita ser trabajado para mejorar nuestro sistema cardiovascular o sea eso reduce el riesgo de las enfermedades cardíacas de verdad eso es lo que hace el ejercicio número 2 ayuda a controlar el peso porque se quema muchas calorías solo con caminar con medio correr trotar y ya nada más así como estoy sudando ahorita en estos momentos eso es lo que sacamos sustancias tóxicas y aparte si la persona que está de sobrepeso pues también saca grasa número 3 mejora el metabolismo número 4 reduce la presión arterial hay mucha mucha gente que padece de esto y esto es bueno el ejercicio porque la actividad física mantiene saludable los vasos sanguíneos que ayuda a prevenir la hipertensión número 5 mejora la flexibilidad articular y la amplitud de movimientos reduciendo el riesgo de lesiones hay personas que ya no pueden bajar una gradita no pueden caminar porque sus articulaciones están como endurecidas bueno el ejercicio eso le va a ayudar a ejercitarse y sus movimientos van a ser diferentes bien número 6 alivia el estrés 7 reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el cáncer de mamas de colon y de pulmón de verdad eso es lo que ayuda el ejercicio número 8 reduce el colesterol los triglicéridos sobre todo el colesterol malo el LDL y aumenta el colesterol bueno porque necesitamos tener colesterol bueno el HDL número 9 evita la osteoporosis número 10 fortalece el sistema inmunológico o sea ayuda al cuerpo a enfermarse menos hay mucha gente enfermiza es por falta de ejercicio número qué vamos 9 10 11 ayuda a la salud mental hasta eso ayuda combate los sentimientos de ansiedad y depresión la gente que está así como muy muy ansiosa de está muy depresiva salga a caminar salga a correr eso le va a ayudar mucho número 12 ayuda a nuestro aparato digestivo y es algo maravilloso que yo he experimentado porque porque el este aparato digestivo lo acelera y eso hace que nuestros alimentos se conviertan en sustancias que el cuerpo necesita si se convierte como en energía para y esto sirve para las personas que tienen sus sus como se llaman sus intestinos perezosos hay personas que sufren de eso y ahí están tomando medicamentos que están acá ya lo saben pero siempre he dicho que eso no es una enfermedad él es saber comer bien y otra ayuda mucho el ejercicio porque como el el metabolismo se acelera los a tu aparato digestivo se acelera entonces ya los intestinos van a trabajar normalmente eso es la solución si tu amigo amiga que me estás escuchando padece de esto simplemente sale por la mañana o por las tardes o por las noches pero ejercita tu cuerpo y de lo mismo las personas que padecen extrañimiento el ejercicio es muy bueno porque como el aparato digestivo está trabajando bien ya comienza a acelerar todo el ese problema de que hay no puedo ir al baño que no puedo dedicar bueno pues fíjense que el ejercicio lo lo soluciona de verdad porque yo he experimentado y yo siempre he tenido ese problema de mucho tiempo atrás pero con esto bueno yo ya no necesito de medicamentos nada yo no para yo ustedes siempre les he dicho que yo no no dependo de ningún medicamento todo lo soluciono con mis alimentos y con un poco de ejercicio todos los días bien y por último te abre apetito fíjense que hay personas que sufren de la inapetencia o sea de falta de apetito hay gente que está así como empachada que hay no tengo hambre no quieren comer siempre porque no les abre apetito bueno que en lugar de irse a a vitaminar bueno que también eso es algo bueno pero lo soluciona aún más salir a caminar a correr de verdad del ejercicio no sé qué tiene pero quizás como trabaja mucho el organismo eso te abre apetito entonces para la persona que están sufriendo eso esa es la solución y si alguien dice ah no pues lo que menos quieres comer la gente que está obesa no hay problema porque si vas a estar haciendo ejercicio el ejercicio que también te hace perder peso entonces aunque comas vas a tratar de comer lo sano sí entonces esto es la solución 13 beneficios yo he encontrado en el ejercicio si usted se dedica desde 20 30 40 minutos diario mire todo esto que yo he encontrado usted mismo lo va a experimentar y es más el ejercicio te hace sentir bien cada día te hace sentir bueno de una forma maravillosa que esa pereza que tienes que a veces nos levantamos que no queremos hacer nada hay que flojera hay que eso pues fíjense que el ejercicio reduce todo eso te activa cuando tú vienes aquí lo que quieres es hacer tus tus cosas tus quehaceres y te hace sentir bien todo el día espero realmente que esto algún día lo experimentes y vas a ver que te estoy diciendo la verdad bien yo los invito que suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima